Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video en que vamos a jugar una siguiente partida, League of Legends. Voy a saludar, antes que nada vamos a hacer los saludos, porque siempre me olvido. Voy a saludar a SotoXD, con dos T y con Z, SotoXD. Y a Milton Blois, que me pidió el saludo por segunda vez. Y ya que estamos, vamos a dedicarle este video a... No sé si se alcanza a ver, a Tobias Cervantes. Se llama Saibot, acá en Instagram, que me está hablando en este mismo momento. Y está feliz porque estoy grabando League of Legends. Un saludo para esas tres personas, para SotoXD, para Milton Blois, para Tobias Cervantes. Así que nada, este Tobias. Tengo muchas ganas de hablar y no de editar, así que capaz que este video no tenga edición alguna. O sea, lo grabo y así lo subo, sin edición. Porque tengo muchas cosas que contarles y, no sé, tengo ganas de hablar y editar poco. Obviamente, los videos editados yo sé que les gustan más, los videos cortitos les gustan más. Yo lo sé, pero bueno. No hay ganas a veces. Vamos a jugar. Hace mucho que no juego al LOL, así que voy a estar más manco que, no sé, que el político este que estaba manco. No sé ni... no puedo ni decirle la de referencia. Bueno, esto sí, voy a pausar el video cuando cargue la partida de nuevo. Bueno, ya volvimos. Ya cargó. No, vamos a comprar. Vamos a comprar este y esto. Bueno, primero que nada, es decirles a los suscriptores viejos, que ellos ya saben más o menos de qué va el tema, que la computadora vieja, que se me rompió, no es que se me rompió, que rompí, no la pude arreglar. O sea, arreglarla podía haberla arreglado, pero no lo hice porque era medio al cuete. Esa skin deluxe está buenísima. Para los suscriptores nuevos, ¿por qué hubo una sequía, esta última sequía de videos del canal? Porque rompí mi computadora, obviamente, y sin compu no puedo grabar ni subir videos. Efectivamente. ¿Cómo la rompí? Estaba jugando justamente este mismo videojuego, estaba jugando este juego, porque sinceridad acá en el canal sobra. Sinceridad me sobra y yo les voy a contar todo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen, hijo de su madre? Me están robando. Vamos a poner un war ahí. Ya sigo contando. Ese men se va a morir. Ese flash. Bueno, vamos a ir caminando. Lo bueno es que el soporte enemigo se llevó la kill. Lo malo es que me van a afanar el blue. Pero bueno. ¿Qué iba diciendo? Ah, sí. Que, que. Cedo. Sol. Gracias. Gracias, igual por la ayuda. Oh, activo la maestría. Bien. ¿Cómo rompí la compu? Estaba jugando este mismo juego. Y estaba jugando, estaba hablando por Discord. Con un amigo. Y me hizo enojado. Y bueno. Me enojé. Este juego te pone, te estresa mucho este videojuego. Eso es así. El videojuego te estresa mucho. Y entonces, bueno. Yo estaba como, venía una racha de derrotas. Perdiendo muchas partidas. Y entonces, mi amigo se empieza a burlar de mí, ¿no? Me empieza a decir cosas insultantes. En realidad, él lo decía en broma. Pero yo me lo tomé en serio. Y bueno. Y me calenté. Y le metí una piña en la compu. Así. De gratis. Y la rompí. ¿Qué rompí? ¿Qué rompí de la compu? Cuando la llevé al técnico. El tipo no sabía a primera vista qué decirme. Porque parecía. Solamente no se prendía. O sea, estaba todo bien. No se prendía. Entonces, el loco. Se la dejé. Él la analizó. O sea, qué sé yo. La abrió. O sea, hará lo que un técnico tenga que hacer. Y me dijo que estaba roto el disco central. O sea, el disco. Que podía reemplazarlo. Y entonces la compu volvía a funcionar. ¿Entendés? Pero entonces yo. Entonces voy a perder todo. O sea, voy a tener la compu de nuevo. Pero voy a perder todos los juegos. Todos los videos que tenía editado hasta el momento. Que no había subido. Voy a perder también todas las fotos y videos. De la Mantovani. De mi escuela. De todos lados. De Lisca. Y me dijo. Sí. Vas a perder todo. Pero vas a tener tu compu. Y me dijo. A todo esto. Mientras no tenía compu. Yo la necesitaba para trabajo, ¿no? Para. La necesitaba para. Qué mala jugada que hice ahí. Para Lisca, ¿no? Para mi instituto. Que estudio cine. Y tengo que editar videos. Y entregar trabajos todo el tiempo. Entonces mi madre. Vio una oferta en una revista. Y bueno. Venía una compu. Con una tablet. Y un muñeco de lego. Este mismo. Este muñeco de lego. Uy. Este mismo muñeco de lego. Está genial. Bueno. Ese mismo. Ahí está. No estoy. Acá. Y bueno. Mi mamá aceptó la oferta. Compró la compu. Que es mejor que la que tenía. Es mucho mejor. Creo que el doble de mejor. Es una notebook también. O sea. Es una notebook. No notebook. O sea. Es portátil. Y. Pero es mejor, ¿no? Era mejor. Que la que tenía. Uy. Esta se murió. Te mueres. Y nada. Entonces bueno. Al técnico le dije. No. No me la arregles. Porque ya tengo una compu nueva. Que es mejor. Y. Si verá total. La idea de arreglarla. Era. Poder seguir con las guías que tenía. Con los juegos que tenía. Y subir los videos que yo tenía. Grabados y editados. Tenía un evento de K-pop. Re copado. Que fue en el 2017. El K-pop Senses. Que yo fui técnico. O sea. Me contrataron. Para ir a grabar. El evento. O sea. Me contrataron como youtuber. Para ir a grabar. Y. Y grabé todo. Y no pude subir el video. Perdí todos los videos. Por. Eso. Porque rompí la compu. Bien. 10 de 10. Entonces. Le dije. No. Si voy a perder todo. No me la arregles. Entonces. No arreglé la compu vieja. Y entonces. ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo? Descargando juegos. Descargando programas. Para grabar. Y. No sé. Es como que. Solamente faltaban las pilas. O sea. Empezar otra vez. Y ya. Por eso. El reinicio del canal. ¿No? Ahora. Vamos pasivos. Vamos a farmear más. Podría. Podría ir a. Podría. Ir a agresivo. Y comprar esto de una. Pero vamos pasivos. Vamos a farmear más. Total. Estoy hablando tranquilamente. No quiero. No quiero matar gente. A lo loco. Así que. Y nada. Entonces la compu vieja. No la arreglé. Para los que me estén preguntando. Maxi. ¿Arealaste la compu vieja? No. No la arreglé. De hecho. Ya voy a hacer un. Tengo la compu ahí. La tengo ahí. En un armario. No funciona. No la arreglo nada. Entonces voy a hacer un video. Destruyéndola. Despididándonos de ella. Porque. Obviamente. Hice muchos videos con esa compu. Es como que. Sin ella. No hubiera editado. Mi canal. No hubiera crecido tanto. No hubiera llegado a los 2.000 suscriptores. Así que vamos a hacer un video. Muy digno. Despidiendo. No de la compu. Y no sé. Creo que. Agarrando la martillazo. Con un cuchillo. Con un machete ahí. Partiéndola. En el patio. No sé. Ustedes déjenme en los comentarios. Como quieren que destruya la compu. Pero total. Ya no funciona. Porque le metí una piña. Entonces. Si. Eso es algo malo que tengo yo. Que soy muy enojable. De hecho. Mucho, mucho, mucho. No puedo. No puedo bankear ni para. Buena luz. Buena luz. Yo me enojo mucho. O sea. Es difícil hacerme enojar. Porque soy bastante gracioso todo el tiempo. Y calmado. Pero. Hay pocas personas que me logran hacer enojar. O situaciones. O juegos. Y cuando me enojo. La cosa va para mal. Hay un maestro G ahí. Cuando me enojo. Es grave el asunto. Porque. No sé. No me controlo. ¿Sabes? Tengo problemas de ira. Así. Así. Cortalo. Tengo problemas de ira. Entonces. Bueno. Si ustedes ven mis videos viejos de Neffor Speed. Que Neffor Speed me frustraba mucho. Porque no podía ganar las cargas. Si ustedes ven mis videos viejos de Neffor Speed. La primera guía. O cuando era chiquito. O cuando era más chiquito era peor. Ahora ya me controlo más. Me recalentaba. O sea. Le pegaba a la mesa. Se escuchan los golpes. Las puteadas. Puteaba mucho también. Y es como que. Ahora soy mucho. Mucho más calmado. Se ve que. La gente me dice inmaduro que soy infantil. Pero bueno. Yo creo que no. Que era infantil antes cuando me enojaba. Y ahora me sigo enojando. Pero. No sé. Es diferente. Porque ya no le pego a nadie. Algo así. Eso es bueno. Supongo. Debería gankear más también. Porque. No sé. Y nada. Solamente. No sé. Hoy me desperté. Con ganas de hablar. Y de contar muchas cosas. Porque total. Es un reinicio del canal. Y hay gente nueva que seguramente no me conoce. Para que me conozca. Que se yo. Seguramente no entiende nada del juego. Está bien. No entiende nada. Pero. Me escucha hablar. Hoy me desperté a las 6 de la mañana. O sea. Ayer me acosté a las 10. ¿Qué eres el rey? Lo que eres. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mierda? Pero ¿por qué no? Me baiteó. Me baiteó el hijo de tu madre. Hoy me desperté. Hoy me desperté con ganas de hablar. O sea. Como que. Uy. Esta te muere otra vez. Me vio. Me vio. Vení, 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 vení. Vení. Vamos a evolucionar. Sí, hombre. ¿Qué iba a decir? Ayer me acosté a las 10. Y. Hoy me desperté. Hoy me desperté. A las. 6 de la mañana. Y fue como que. No me podía dormir más. No me podía dormir. Nunca me desperté. Normalmente me desperto a las 8. Sí, me desperto temprano. No pregunten. Porque sea domingo. Sea sábado o domingo. Me desperto a las 8. No sé por qué. Y. Es como que. No sé si subir esto como un video del LOL. O un video especial. Porque hablo muchas cosas. Uh. Hola, problem. ¿Qué me cuentas? Coso. Y me desperté a las 6. Y no sabía. No podía dormirme. No podía dormirme. Daba vuelta de la cama. Y fue como. Ya fue. Me levanto. Y me puse a hacer un café. Y ahora. Estoy acá. Grabando el video. Acá está el café. Grabando el video de mañana. Está la luz prendida. Porque ni salió el sol. Entonces. Como que. No sé. Pinto. Uy. Se me tilda. ¿No te tildes ahora? Se fueron. Ah. Están acá. Pensé que habían bajado. No sé qué pasó acá. No sé qué pasó acá. Pero le hicieron muy mal a ellos. Nosotros también. Pero ellos le hicieron peor. Va a sacar maestría. No sé qué pasó acá. Y bueno. ¿A qué le iba contando? ¿Qué le estaba contando? No. Que me levanto temprano. Sí. Bueno. Me desperté temprano. Me hice un café. Estoy grabando el video ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía otras cosas para decir también. No sé qué intenta. Pero valoro que lo intenten. Me llevé todo esto. Para mí. No sé. Voy a hacer el dragón. Voy a hacer esto. Voy a hacer el dragón. Este va acá. Ese va ahí. Este va acá. Ese va ahí. Ese va ahí. Está. Vamos a hacer esto. Y nada. Es decir que me quiero poner las pilas con el canal. Porque quiero llegar a los 100.000 suscriptores. Esa es mi meta. Llegar a 100.000. Una vez llegue a 100.000 suscriptores. Y tenga mi plaquita colgada en mi pared. Ya ahí me retiro de YouTube. Porque ya. Yo sé que mis videos no son tan buenos como el de otros youtubers. Pero bueno. Yo quiero tener la plaquita esa plateada. Desde la primera vez que la vi. Es como que. Quiero esas cosas. Quiero esa placa plateada. Es como que no sé. Uy. Uy. Está peleándose. Mira acá. Ay mal. ¿Agarraste el heraldo? Sí, lo agarró. Bueno. Agarró el heraldo. Qué sé yo. Eso fue muy malo. Me estaban hablando. Y Ana Asuna comentó tu foto. Ok. Bueno. Y nada. Mi vida sigue así. ¿Van a volver todas las guías? Sí van a volver. Pero tengo que jugarlas hasta donde habían llegado. La guía de Resident Evil 4. Que ya estaba casi al final. Por cierto. La guía de Resident Evil 4. Es la que más se retrasó siempre. Es la primera guía que empecé en el canal. Ustedes bajan en mi canal. Ven el primer video que subí. En el 2012. 2013. 2012 creo. Es de Resident Evil 4. Era re chiquito. No tenía ni puta idea de nada. Ahora. 2018. No sé. Seis años después. Sigue la guía sin terminarse. Pero ya estoy al final. Ya estoy al final. Y nada. Tengo que volverla a jugar. Tengo que volverla a jugar hasta donde estaba. Porque no hay otra. Y lo mismo con la guía de Dead Space y todo eso. Voy a decir que el año pasado fue un año muy malo para mí. Porque pasaron muchas cosas malas. No quiero hablar de eso. Pero solamente voy a decir que el año 2017 fue un año horrible para mí. Me hago responsable de todo lo que pasó ese año. Obviamente. Fue mi culpa. Todo. Pero fue como que un desastre. Hay años malos. Hay cosas que recordás muy bien en la vida. Lindo recuerda. Y hay cosas que recordás muy mal. Bueno. Eso es como un mal recuerdo. Es como que ese año me gustaría borrarlo. Como si nunca hubiera existido. Porque cometí muchos, muchos errores ese año. Y no fueron buenos. No fueron buenos. Vine y me estoy allí por acá. Voy a morir. Vamos. Estoy muy peligroso lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es tremendamente peligroso. Voy a morir. Pero no importa. Voy a llevar al dragón. Voy a llevar al dragón. Vamos, vamos, vamos. Ok. Básicamente. Le jodí la vida a mis amigos. Yo siempre fui una persona bonita. Y una persona confiable, ¿no? Bueno. Básicamente el año pasado. Toda esa confianza. Esa buena onda que ya me costó años crear, ¿no? Es como que la gente no confía en vos de un día para el otro, obviamente. Entonces, toda esa confianza que yo había creado en muchas personas. Mucha gente confía en mí y me creía buena persona y me creía buen amigo. Básicamente. ¿Qué hace, hijo de puta, en mi jungla? ¿Qué hace, hijo de puta, en mi jungla? Estaba robando jungla, el desgraciado este. Oh, ¿qué hace, mierda? No me toques. Bueno. Básicamente me mandé muchas cagadas juntas. Pero bueno, la más grave fue que hice perder la confianza desde mi mejor amiga hasta... Hasta sus mejores amigos. O sea, le hice perder la confianza a una persona. Hasta todas. Todas. Todas las personas que rodeaban a esa persona y me rodeaban a mí también. O sea, toda la gente que me rodeaba a mí. O sea, como que máximo eso hasta de imbécil. No sé. Fue como que el... No sé. Básicamente se puede resumir en esto. En el 2017 destruí mi propia reputación. O sea, todo lo que la gente creía que yo era fue como que fue una mentira. Y ahora soy nada que ver. Y nada, ahora tengo que reconstruir la confianza en todas las personas que... Obviamente mucha gente se alejó de mí. Me quedé más solo que, no sé. Yo soy de tener... No soy muy sociable, digamos. Sinceramente. Y entonces es como que... Es como que me va a matar este desgraciado. Uy, vamos a la verga, no. Vamos a la verga, vamos a la verga. No, 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 no. Bien. Bien. Después, no sé. Es como que mucha gente se alejó. Está bien que se aleje porque fue muy grave lo que hice. Pero... Yo, no sé. Como que estoy muy arrepentido. Y me quedé más solo que... Obviamente la gente que realmente era mi amiga no se fue, se enojó y se molestó conmigo, pero no se fueron. Pero mucha gente sí se alejó. Está bien, ¿no? Porque uno tiene que sacar gente tóxica de su vida. Yo no me consideraba una persona tóxica, ni mala influencia, ni nada, pero al final terminé siéndolo. Y entonces mucha gente me sacó de su vida para estar bien. ¿Volverán o no volverán mis amigos? No lo sé, solamente el tiempo lo dirá. Ya ha pasado casi un año desde aquel hecho y todavía sigo aquí esperando que alguien me hable. Estas cosas me están molestando mucho. Y yo como... Mucha gente también me dijo, ¿no? Es como, bueno, déjalo que se vayan a la mierda. O sea, si no te valoran es... ¿No te equivocaste, Max? Si es como que... Te equivocaste, te mandaste cagada, sí. Muy grave, sí, sí. Pero si la gente no te perdona es problema de ellos. Pero era juta padre, ¿no? Yo voy a romper esto. Ese maestro G, ese maestro G, pega banda. Voy a ir a comprar. ¿Uso el heraldo? ¿Después me voy a fijar en el video si este tipo usó el heraldo? ¿Qué haces? Vamos a ver. Un enemigo ha muerto. Bien hecho, Papu. Bien hecho, Papu. ¿Qué dice el comentarista? Bien hecho, Papu. ¿Sigue vivo? Wow. Buena, mal. Y nada. Ah, sí, ¿qué iba diciendo? Que mucha gente dijo, igual mandanos a la mierda. Si no te quieren, si ya no te hablan, dejá de los que hagan su vida y va a ser la tuya. Y yo como, sí, pero no. Es como que me gustaban que sean mis amigos. No sé si se entiende. No sé qué hacen eso en mi jungla. O sea, ¿por qué vienen a counterjunglar a un Kha'Zix? Yo no entiendo nada. ¿Qué se cree en esto? Casi me matan, ojo. Si no me ayudaba el otro tipo, me mataban. No sé. Voy a esperar más tiempo. A ver si algún día me vuelven a hablar. Yo sigo. Yo tengo la esperanza de que algún día me vuelvan a hablar. Toda la gente que no me habla ahora. Porque todos cometemos errores. Algunos no. A ver. La cosa es así. El error pasó porque soy imbécil. Por no pensar antes de actuar. Eso pasa. Entonces, como que la gente en realidad no se molestó por lo que pasó. Si no se molestó mi actitud. Es como Maxi, porque eso es tan idiota. Si hubieras pensado antes de hacer las cosas. No. No sé. No. No habría pasado nada. Voy a cargar esto otra vez. Tiene plus. Tiene que morir acá, ¿verdad? ¿O no? Está ahí. Y nada. Nota. ¿Quién se cree que es este min? O sea, no sé. No entiendo nada. Vamos a hacer una referencia. Usted no aprende, ¿verdad? Referenciar a Simpsons, por cierto. Voy a tratar de ser buenito de ahora en adelante y pensar bien las cosas que hago. Obviamente los errores que cometí me enseñaron. ¿Preferiría no cometerlos? ¿Preferiría viajar en el tiempo y no cometer esos errores? Obviamente. Porque perdí, no sé, perdí un montón de gente en mi vida. Perdí un montón de gente en la vida y eran amigos cercanos. Era como que yo los quería a esa gente y eso ya no me quieren ahora. Y es como, no sé. Espero que nadie de ellos esté viendo este video. Porque si hago que están viendo este video y me voy a joder mucho. Porque estoy hablando de ellos a sus espaldas. No me gusta hablar a sus espaldas. Muchos de ustedes no van a saber quién estoy hablando. Seguramente no están entrenados de nada. Pero bueno, no pasa nada. Ah, sí, otra cosa. La gente me dice, pero Maxi, ¿por qué no hablas con ellos? ¿Por qué no tratabas de arreglar las cosas y explicar? ¿Por qué no hablas? Y porque no hay nada que hablar. Ya se dijo todo. Qué sé yo. Es como que... Además ellos no quieren hablar del tema. Es como que lo que pasó, pasó ya. Hay veces que es mejor dejar las cosas que pasen. Y ya no hablarlas más, ¿no? Pero también... No sé, o sea... No sé. No sé, ¿qué quieren que les diga? Yo quisiera volver a recuperar a toda la gente que perdí. A todos esos amigos que perdí. Encima, después de todo, al tratar de ir arreglando los problemas, la fui arreglando peor. Y entonces fue como que, en vez de ayudar, iban peorando las cosas. ¿Dónde fue la tibet? ¿Se hacen mi dragón? Ah, no, se hacen. El dragón ya lo hice. Sí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Estoy formando mucho. Y estoy... Tengo mucho oro. Solo por hablar. Voy a comprar esto. Y la poción esta. Porque el maestro Jimmy se me va a tirar. Tío, voy a tirar. Voy por nazos. Y nada. No, lo siento. Voy por nazos, dije. Tres o cuatro en el mío. Pueden ayudar. Que voy top, dije. Por qué? ¿Se fue por qué? ¿Por qué se fue? Bueno, bueno. Exploto. Exploto A ver vamos A ver si vienen por acá Y las reventamos Los reventas a balazos Pueden solos, ¿no? Si Yo solo hago apoyo táctico O sea, voy 8-1 yo O sea, no necesito matar más Voy a dejar que mis compañeros maten Así matan ellos Porque yo ya voy muy inflado O sea, ¿para qué seguir matando Cuando en realidad ya pego banda? Uno no tiene que ser ambicioso en esta vida Eso lo aprendí a la mala Uno no tiene que querer Demasiado ¿Entiendes? ¿Qué hacen? ¿Por qué se tiran bajo torres, desgraciados? Ah, bueno, pero Gato Flash Como un dios Mira el maestro ship atrás mío Se fue Se fue Muestro giga story Vamos a seguir Vamos a seguir hablando y jungleando ¿Qué más? ¿Qué más decir? Este me va a matar el sapo No sé No sé, no sé, no sé ¿Cómo estoy yo anímicamente ahora mismo? 2018 ¿Qué tal el 2018? Después del fracaso del 2017 Un año nuevo Metas nuevas Reinicio, ¿no? Como un nuevo comienzo Ya vamos a cinco meses del año Pero no importa Vamos a hacer un reinicio Acá a mitad del año Porque sí Más vale tarde que no No sé Es un año Diferente Básicamente Es que Nasu y G me revientan Nasu y G me hacen percha Hay un globo acá No, no hay ninguno Perdieron una torreta Sí, básicamente Maestro ship va a venir a robarme el red Acá Así que Exacto, ves Ahora yo voy aquí Y lo mato a él Y ya está Uno tiene que medir Es que, ves Si uno piensa las cosas Antes de hacerlas Funciona mucho mejor Pero el año pasado Fue como que todo Muy ignorante Si bien las cosas También sucedieron de la nada Uno no tuvo tiempo De reaccionar Porque para mí sucedieron De la nada Digan lo que quieran La gente Para mí fue un día para el otro Hay que pensar bien las cosas Hay que tomar buenas decisiones Eso se basa todo En eso se basa Este juego En eso se basa la vida Así La vida es como League of Legends Uno tiene que tomar buenas decisiones Para ganar Obviamente la vida no se gana La vida es una sola Y si perdés Si morís perdés Es como que No sé Pero bueno Pero Básicamente No sé Todo está en las decisiones Que uno toma ¿Qué son las buenas decisiones? Decisiones que favorecen A uno mismo O decisiones que favorecen Al resto Eso Es lo Este es el punto Yo tomé Malas decisiones Porque Pensé en mí mismo Porque pensé Solamente en mí Y no en el resto Bueno Se me jopó ¿Qué son buenas decisiones? Decisiones que Que te hagan bien a vos O decisiones que le hagan bien al resto No sé Por tomar Decisiones que me favorecían a mí Que creías que me favorecían a mí Porque ni siquiera me favorecieron a mí Ni siquiera salió todo bien al final Porque vos decís Bueno, al menos Algo bueno salió No salió nada bueno de todo el asunto Entonces No sé Yo no puedo escudarme Bajo el hecho de que me equivoqué Porque eso es una excusa barata ¿Entendés? Yo no puedo decir Ay, me equivoqué Tomé una mala decisión Y ya está No, eso Yo me hago cargo Yo me hago cargo De las decisiones que tomé Y son malas decisiones Pero En el momento O sea, lo que yo quiero dar a entender Es que en ese momento No parecían malas decisiones Porque todo pasó muy rápido Y todo fue tan No sé Fui un imbécil Y no pensé Y tomé La mejor decisión que creí En ese momento Uno no piensa Antes de actuar Obviamente Con uno no me refiero A mí mismo Yo no pienso actuar Voy a morir Voy a morir Salte mal Creo que si quería saltar Para acá Y salte para acá ¿Quién me mató? Calista Le dio un montón De oro a Calista ¿Ves? Ese salto Está para los bloopers del año ¿Ves? Salto Corea del Sur No, no No, no, no Aquí Yo no sé qué hacía acá O sea No sabía que tenían visión De este lugar Yo me puse a pelear acá Cuando había 80 mil millones de enemigos Después me quería escapar Y Y salté mal Tomé una mala decisión Exactamente ¿Qué hora es? Está apagado mi reloj Tengo un reloj nuevo Que es 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 coso Es Se está cargando ¿Ves? Voy a sacar esto Se carga Usa batería Está genial Y se conecta con mi celular Buenísimo el reloj No decimos Hay gente que ni siquiera usa reloj en la vida Sí Es verdad Hay gente que ni siquiera usa reloj No mide el tiempo Y vive mucho más feliz que yo Que estoy todo el día estresado Porque estoy viendo la hora cada rato ¿Qué hace gente? ¿Qué hace? Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan 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 No peleen No peleen Nooo Ya se mandaron Ya se mandaron Vos también Ven acá Mi vieja se va a levantar Me va a tirar con la chancleta Estoy gritando acá en la madrugada De mañana Se va a levantar mi vieja Con la chancla del infinito Y me va a romper la cara Voy a evolucionar No sé por qué compro esto Pero Voy a devolver esto Voy a comprar algo más útil Daño por ejemplo Voy 14-2 Ni siquiera estoy jugando en serio Si realmente estoy hablando al cohete Creo que estar de buen humor Te ayuda en este juego Porque yo siempre estoy de mal humor Me estreso y juego mal Nunca voy 14-2 Maté 14 personas y morí dos veces Y morí dos veces Porque salté mal en una parte Porque estaba muy distraído Pero ya O sea Ni siquiera cuando juego en serio Voy 14-2 O sea no sé cómo está pasando Pero esto demuestra Que para tomar buenas decisiones en la vida Para jugar bien esta vida Hay que estar de buen humor Hay que estar de buen humor Y campeando Todo con el campeón en mi De saco a 2 levels Con todo el campeón en mi Ah ya entendí Campeo jajaja Es que la gente en este juego Es como muy agrandada Todos Todos son agrandados Va muriendo 40 veces Y te agrandas igual Es como que Que yo lo he hecho Yo soy Yo soy un pésimo jugador En todo Como ya lo dije en el video de presentación Si ya voy Ya voy Ya voy Como ya lo dije en el video de presentación Soy malísimo jugando a todo Y ahora estoy acá 14-2 O sea no sé Lo mismo No estoy haciendo honor al canal Igual He de decir que Kha'Zix Es mi personaje favorito Así que También Ok Ni siquiera puedo tocarlo Y nada Soy leyenda GG Bueno gente Espero que les haya gustado este video Media horita de hablando al cohete Pero tenía ganas de hablar Tenía ganas de hablar con ustedes De sacar lo que tengo dentro Dejen en los comentarios Por si aparece otro video de estos Y Hola Ahí está No me dejó terminar el programa Dejen en los comentarios No sé a dónde se cortó No sé a dónde se cortó Bueno Espero que les haya gustado Este video hablando Vamos a darle honor a ¿Qué le doy honor? Al cascote No Sí Increíble Dejen en los comentarios Eh Temas De que quieren que yo hable No sé O pregunten cosas Me dieron honor Muy bien Saqué ese 15-2-4 ¿Dónde están las estadísticas acá? Estas son las estadísticas Ya llegamos Es que nunca me va así Pero chicos Daño Ya hizo más daño Bueno No sé Pero hice más Yo hice más ¿Dónde está Oro ganado? Ah, mira Eso es el que más Junglio de todo Bueno gente Nada Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en todas las redes sociales abajo Voy a estar más activo en el canal Así que Nada Nos vemos Adiós Toc 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 Toc